Oración de la Sangre de Cristo Para un milagro imposible En la voz Alma Gutiérrez En tu divina voluntad, Señor Jesús Nos postramos a los pies de tu cruz en el monte Calvario Y te pedimos que nos cubras y nos selles con tu sangre preciosa Interior y exteriormente Sella toda fisura en cada uno de nosotros En este momento te presentamos todo lo que hay dentro de nuestros corazones Angustia, dolor, odio, resentimiento, rechazo y recuerdos dolorosos Ponemos nuestro corazón en tus manos Para que sanes todas nuestras heridas sin dejar cicatrices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!